Llevamos cinco meses que perdimos el contacto con la fábrica central de combustible de este planeta. No sabemos qué pasó, mandamos un equipo de exploración, pero tuvimos una pérdida de contacto en este sector. A lo que sabemos, teníamos un puesto controlado aquí y no recibimos señal de este puesto hace dos semanas. Entonces hemos perdido muchos hombres, han desaparecido, pero no sabemos qué es lo que está pasando allá abajo. Este planeta ya ha sido recuperado anteriormente de esta infección de insectos que hay en toda la galaxia. Y no sabemos si volvieron a este planeta o cómo es que lo hacen para viajar. Pero lo más posible es que estén preparados para cualquier tipo de cosa que haya activado abajo. Los puntos de interrogación son puestos abandonados, viejos de nosotros, que dejamos por estos sectores del planeta. Si encuentran supervivientes, civiles en la fábrica, que se refugiaron de cualquier tipo de cosa, que no sabemos qué fue lo que le pasó a la fábrica porque perdimos su contacto, es prioritario rescatarlos. Ya están todos listos, los armamos afuera y ya van, vamos con las tres filas directas. No, 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 no. A mi me mando el asist Me parece perfecto ¿Dónde está el auto en el libro? ¿Dónde está el libro? ¿No? Vamos abajo Están todos abajo Ah, no se cobran Vamos todos abajo, están todos haciendo primetria, perfecto He copiado la unidad verde que vamos dirigiéndonos hacia la puerta principal de la instalación Rojo la sigue y azul la sigue, vamonos Amarillo también, amarillo atrae todo Recuerden que estamos buscando lo que es que pasó en la instalación y el porqué, no hay nadie aquí No toquen el espacio más nunca, hasta no se que voy a usarlo Vale, vale Te recuerdo, acá esta el doble shift, así que pueden usarlo Ha ser posible y no vayan como enfermos mentales corriendo como tontos No vayan así, no vayan así que se me va a dar esta vez Y un poquito de calidad, coño Pero miralo hasta delante Pero son retrasados, que le vamos a hacer Son retarders No hay puerta principal, cosa chica Que la huele encima La encontramos, la encontramos Entra Amarillo y que entre verde No entran, no entran aún A Arturo, por estar tanto tiempo bien Vi investigar más adelante Muertes... Es que estoy esperando amigo Hagan un perímetro en la zona Y revisen todos A ver si encontramos alguna información Aquí hay un portátil, mis agentes Por si acaso los médicos ¿Se puede hacer algo? ¿O está rotando? Pero por aquí algo, algo o algo está rotando Por aquí algo, algo o algo está rotando ¿Control T Before Home? ¿Control T? Sí. ¿Con sal? Hola He copiado He copiado, si, son las conversaciones viejas De hace un par de semanas Si, nos saludan He copiado, les informo Acabo de escuchar Un par de conversaciones viejas Se ha aparecido hace dos semanas Se cree que Hablaban la palabra insecto Así que tengan mucho cuidado Vamos a ir avanzando Por todo el camino Hacia Mucho cuidado En mi experiencia eso no es bueno ¿Vos que sabes, comandante? Hacen muchos planetas Conidos por los alienígenas Si, cuando hay menos 6 micos son en los tanques Eso no pasaría Nos hubiéramos quedado la tierra quieto ¿Qué es un tanque? Verde, empecé con una línea avanzando por todo el cañón Rojo le sigue en otra línea Y azul le sigue en otra línea ¿Aquí sigue el toro? Hola ¿Toro? Creo que la base está allá adelante ¿Una explosión? Diga informe, verde No, sigue una explosión, pero no sabemos de qué Seguimos avanzando He copiado, sigue avanzando A ver Informen de que hay minas, pero yo no veo ninguna Hay minas Minas, rojo Hay bichos Envíes un genio Escuchamos bichos Como en minas, yo no detecto nada Bichos, bichos, tenemos un contacto de bichos Yo también ¡Ah! Un agarrón de un lado, un agarrón de un lado Un agarrón de un agarrón de un lado Sigan disparando y avanzando Voy bien... Chau... Hombre, el poder censor de mina, maldito ¡crire! ¡A accidenta y dispar grading ¡Achid! ¡Paraven died, se agarró nadie, se agarró Nadie ¿Estas agarró? Recuerden alecharse cuando ustedes… en primera línea, eh ¡HAS PASÓ UN DIN! ¡HAS PASÓ UN DIN!! ¡Hala, ya caí, hombre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Azule! ¡Prepárenos médicos! ¡Prepárenos médicos! ¡Sino que nadie combina, ¿no? ¡Necesito el médico! ¡Han caído toda la puta línea verde! ¡Ven a coche conmigo, por favor! ¡Ya no existe la línea verde! ¡Los sobrevivientes! ¡Cualquier sobreviviente que esté verde! ¡A la primera línea! ¡Vamos! ¡Besito médico aquí urgente! ¡Soy con el mando gato! ¡Han dejado, tío! ¡Ay! ¡Tengo más agujeros de bala que heridas de bichas! ¡Tomamos una dirección hacia la derecha! ¡Hacia la derecha tenemos la base! ¡Hasta la derecha tenemos la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡No hay cambio! ¡Que déjame! ¡Hasta la derecha! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos a tomar la acción! ¡Tenemos más bichos atrás! ¡Muchos más bichos! ¡Me están matando! Ya no hay más, ¿no? ¿Qué tal? USPEstado azul ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! Como no está caído ¡Mantaron al médico! ¡Mantaron al médico! ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! mira quien tengo aqui ¿quien a quien? ¿que pasa? les informo señores estamos muy cerca de lo que es la fábrica prepárense buscamos sobrevivientes como si fuera un trombo eliminen cualquier bicho y busquen sobrevivientes ¿que era colleja o algo asi o que? no se que era eso yo no vi nada vale vale que ya he averiguado como doy los puñetazos digo pedazo de colleja me han metido no esteticamente no tendia que ser preparen las lineas y empiezan a eliminar plasma plasma mortero cuidado mortero la torre se cae avancen y limpien todas las casas buscamos sobrevivientes se parecen por grupos pero no se alejen no se ve si que muestra ¡Gracias! ¡Sigan despejarnos, sigan despejando! Azul, busque heridos si es necesario y cúrenlos Verde, ustedes son la fuerza de choque, recuerden, siguen avanzando igual que les se pegue un bicho en la cara Rojo, busquen posiciones altas y empiecen a batir si ven enemigos de lejos Están todos muertos de rojo ¿Estás entreganos? Belmond Le he quitado casi toda la munición a uno, estás orgulloso de mi No se da cuenta, era un médico, estaba currando ¿Está operativo? Vamos allá Busquen suministro también, seguramente, por aquí tiene que haber alguno Si esto para activo, ojito, eh. Movimiento de la tierra, tengan mucho cuidado. Sin gasolina. Menuda mierda. Pero puede disparar. Vale. O sea, si viene algo. Vale, pues vamos a ver si vemos algo. ¿Qué cojones? Suministro, están tirando suministro. Yo no necesito. Yo me creo que ir cubriendo así o eso. ¿El vehículo que está en el medio funciona? Eh, la metedora sí, pero no tiene combustible. Es copiado, es posible. Pueden utilizar la metasadora si necesitas. Encontré una munición. Uh, granadas, por fin. Joder, te veo, yo llevaba 15. Se acercan enemigos desde mi posición. Se acercan enemigos por la caja. Un grupo para allá. Hostia. Está el campo de enfrente lleno de enemigos. Carretera sur, preparen. Quiero una llena. Encontré un bicho que había ahí. A un bicho que había ahí. Que el ataque apunte bien, que es un malo. Ya, no lo que sé. Helmo, mucho cuidado, tiene uno abajo. Vamos, todos los que se perden, a la puerta de tierra. Retrocena el vehículo, retroceda. No, detré el vehículo, ayuda. 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 ¡очка. Arriba. Vريja a laellería. Si, lleno. Agrega de voces. Ambro. Quiero appariento. Más Yeses. nor el movimiento. ¡Preparen las puertas, que no se creen! Comandante, creo que me ha encontrado el nido de los bichos. ¿Qué pasa con papi? Es esto, sí, parece que es esto. ¿Y esto? ¡Ya, Kio! ¡Que viste el lío, estoy aquí atrás! ¡Muchos voladores, mucho cuidado! ¡Aire, aire, 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 aire! ¡Bombardeo alienígena! ¡Bombardeo alienígena! ¡Bombardeo alienígena! ¡Bombardeo alienígena! ¡Busquen al civil! ¿Se cree que aquí puede haber algún sobreviviente? ¡No! ¿Revisaron la torre de mando? ¿Cómo estáis? ¿Se ha caído un tiro? Nada, ni el de codo ¡Cuidado con los cohetes! ¡Más bichos aéreos! ¡Que bien negocio el comandante! ¡Tenemos a un sobreviviente en la torre de mando! ¡Tenemos a un sobreviviente en la torre de mando! ¡Tenemos a un sobreviviente en la torre! ¡Tenemos a un sobreviviente en la torre! ¡Parece que no habla! ¡Claro! ¡Bueno señores! ¡Nuestra misión ya está cumplida! ¡Nos tenemos que retirar aquí! ¡Tenemos ya al VIP! ¡Preparen las líneas pero de reconocenso! ¡Parece que sí! ¡El único sobreviviente! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Me he invertido yo y tu mando le quiere bajar los pantalones? ¡Sí! ¡Fuera! ¡Preparen! ¡Evacuación! ¡Se creen que en los bichos hay mucho movimiento en la tierra! ¡Parece que no te ha arrestado este tipo porque si no como lo llevamos enfermo! ¡Yo no lo puedo arrestar! ¡Así que tengo mal presentimiento! ¡No tenemos brida para poder engancharlo! ¡Lo llevo, lo llevo! ¡Tanque! ¡Viene un tanque! ¡Adiós! ¡Azul protege a mi! ¡Me le he vuelto a robar a ver que entra! ¡Vamos! 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 ¡Por donde sigamos! ¡Retrocedan! ¡Casadate la huerta! ¡Se cree que hay mucho movimiento! ¡Corran! ¡Retrocedan! ¡Detrás! 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 ¡Casad! ¡Detrás! ¡Casad! ¡Detrás! ¡Casad! ¡Casad! ¡Petrocedan! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Ya está fuera! ¡Ya está fuera! ¡Al túnel por el que hemos venido de los bichos! ¡Al túnel que fuimos antes! ¡Vale! ¡Retirada por el túnel que hemos venido! ¡Vámonos! ¡¿Cómo que retirada?! ¡¿Y el nido?! ¡¿Y el nido?! ¡El nido no olvidamos! ¡Tenemos al testigo de lo que ha pasado! ¡Hay mucho movimiento! ¡Tenemos al testigo de lo que ha pasado! ¡No le puedo meter un misil a Nido y me lo cargo! ¡Negativo! ¡Hay que replegarse! Yo estoy yendo Vamos, retroceda, en el túnel, nos reunimos en el túnel A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Salazar, ¿tenes alguna venda decente? Te me han robado hasta la venda Estarte quieto que te cubre Pero necesita o no? Si te haya vendado, cabrón No, caro, me acabo de vendar, tengo las malas Yo no soy médico Se va a saber, se va a saber Si el Roger se acerca a uno de vosotros, mételo Sí Nos reunimos en el túnel de los bichos Y el que no llega a estar ahí, lo dejaremos atrás Está bien, ¿por qué estás llorando? Me muero Te falta en medio estómago, pero está bien Nada que no se lo hicieron ¿Cuándo lleguemos? El Belmond que está encima de la roja En el VIP, ¿no? Porque está en el VIP, espero Luego me dice a mí el Belmond Si es que es verdad Ya, ya, pero si caigo yo como daño colateral, no pasa nada No, 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 no A ti te usamos como indicativo Lo subimos a los Nos hemos diferenciado Usa el Roger Meo Te voy a matar ¿Dónde está el loco del mortero? ¿Cómo estamos? Atrincherados Asustados Lo he escopiado, mantenga Hay muchas explosiones, al parecer muchos bichos salieron con Con lo que es el culo de ese mortero Así que tengan mucho cuidado El culo mortero Yo ya pedí la extracción, tengo que esperar aquí Que venga la extracción No creo que venga mucho más aquí Sino que algún que otro bicho más Pero mucho mortero Yo no soy un experto Estamos aquí en la torre de gigante ¿Para que no me lea ni el hombre? ¿Te vas a montar, loco? Es que yo estoy en la torre Es la más grande No más, no más, ¿te quedas minas? Hombre, que tú pienses en eso y ya no es mi pedo Putada Vuelvan a quedar minas y las hemos cogido todas nosotros ¿Es suficiente? Venga, rojo al muro Quedarse cubriendo la zona azul Yo no me quiero más abajo Yo no me quiero más abajo Toda la puta mierda Enja ¿Me escucha? En cuanto entren Necesito un médico Una corredita para arriba de la torre Aquí no nos quedamos Ya verá cuando tenga que bajar Si, si, si Pero... Venga usted sube yo cubro la puerta Comandante, ¿cómo están los médicos? Sí, señor La, cura todo La, jabón El plasma posição visa ¿Estáis vivos? ¿Estáis vivos? Buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué tal? Escúchame señores, yo me tengo que tirar. ¡No huya cobarde! ¡No! ¡Ahí vienen los bichos! No quedan más de 10 minutos, así que si quiere quedar para el final, ya no queda más. Bichos, dirección sureste. ¡Ahí viene el aéreo! ¡Ahí viene el aéreo! Están disparando el aéreo. Prepárense. ¡Bajen abajo! ¡Bajo! 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 ¡A la nave! ¡A la nave! ¡Baja! ¡Baja Caido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está esta mierda! ¡Baja! ¡A la extracción! ¡A la extracción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Cubrime! ¡Tenimos bien atrás! ¡Van a bombardear con un urbano orbital! ¡Vamos corriendo! ¡Pero no cierres la rama! ¡Vamonos! 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 ¡Vamonos pilotos! ¡A la extracción! ¿Vamos? ¿Se cayó? Sí, locura. ¡Vamos los pilotos! Esta gente se considera M.I.A. ¿No? Misil Archerista Pongan la música, pongan la música de Victoria, brájica Sí, Cosmer, que está abajo Estaba, tú lo has dicho, estaba